hola que tal estamos en otro vídeo de arc con las aventuras de nuestro hombre cangrejo aquí en bajala y estoy por aquí con joaquín que está en su casa hola joaquín qué tal buenas qué pasa hombre que bueno he estado yo he estado preparando aquí flechas narcóticas tengo 150 y bueno como veis pues he seguido construyendo la casa aún no la he acabado porque requiere muchos materiales un pequeño un garaje para los animales que lo cerraré y te quiero hacer más plantas arriba como veis tengo un pingüino nivel 89 que fui a investigar con el pájaro y para aquella dirección pasar las montañas de nieve hay un iceberg donde está lleno de pingüinos porque buscaba aceite básicamente y me hice el fabricato para aquí es donde estaba antiguamente la casa de paja por eso esta nevera está al revés y nada pues aquí me hice la planta de arriba aquí está holovisa durmiendo y nada mi idea es aquí hacer otra otra rampa como para subir a un piso superior y hacer como la pajarera para los pájaros que entrarán por aquel lado lo dejará abierto y nada bueno aún me queda mucho por hacer bueno voy a cerrar esta puerta mira el pingüino está aquí de guardia de esta puerta mira ha subido nivel vida amigo que mata bueno es una hembra tengo que buscarlo a un macho para que ponga huevos y nada bueno tengo los hornos funcionando porque estoy haciendo carbón básicamente porque ya me he hecho el rifle como veis aquí y bueno tengo polvo aquí para hacer munición ya tengo 250 y puedo hacer más tengo aquí bastante bastante power y tal aquí también estoy quemando carbón y nada básicamente para cuando suba de nivel que hasta 65 creo que es no puedo hacer los dardos 65 bueno joaquí ya 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 tiene dardos y bueno él quería coger un quechal por le vamos a ayudar así luego nos ayudará él a coger uno supuestamente nombre bueno sé dónde vives tú mismo y bueno como veis pues nada estoy en level 49 ya mismo subo a 50 así que no falta mucho y nada lo que voy a lo que voy a hacer es coger el pájaro y me para casa de joaquí está lejillos me di me di una vuelta y encontré algunas algunas cuevas naturales que hay pero ya están ocupadas por gente me hubiera gustado cambiar la casa de sitio pero bueno pues nada pues voy para casa de joaquí y bueno haré un corte para que me veáis directamente allí y no ver todo el viaje así que nada ahora volvemos bueno ya estamos por casa de joaquí a ver lo que ha hecho todo aquí en el río cuando fundación este el estudio de la fundación del río que fundación hay fundación aquí en él en el río a la especie de puente esa sí 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 soy yo no me pegues porque sea tan mala se te han venido un montón de casitas por aquí de paja ya está hecho y bueno acaba de hacer intercambio de animales bueno ha regalado animales juan que se le ha llevado el que el raptor y que más el raptor y ya está porque el tri que dice que como iba volando con la argentavis no podía con él a ese tri que está afuera si es el animal es bueno ponlo por ahí por el canal por si algún suscriptor quiere un tricke y mira tiene por aquí bueno más o menos los del otra vez y decía que tenía por aquí mira la rana en el agua decía que tenías un oviraptor por aquí y por ahí tiene que estar dando vueltas pero no lo ve es salvaje sí pero dentro de tu recinto dentro del recinto justamente dentro tenemos a bugger se ha ido no sé yo no lo veo vaya a valería quitas hecho paloto de fines que ya tienen fines aquí totalmente estoy haciendo ahí un súper muelle gigante y super hondo hasta el infinito y más allá madre mía lo que está haciendo aquí el tío se va a hacer aquí el puerto deportivo ahí tienen que jugar al al fútbol los los mosasaurios de grande que tiene que ser mira aquí está el oviraptor ah bueno que está ya trancado con el otro no veía el escorpión es chulo con las pinzas así blancas sí es simpático no lo cogí por el color lo cogí por por el nivel era nivel bastante gordo pero bueno yo es que al final no quiero tantos animales que los animales que utilices al final el escorpión no lo voy a usar por ejemplo sí bueno yo lo cogí por capricho un carna así que lo quiere el carna así que va a ser un animal útil y bueno tengo una mascota nueva aquí dentro de mi casa si quieres pasar a verla y aquí estoy haciendo narcotipos que lo han metido en la fundación y en ella pasó a mejor vida y ahí narcóticos al saco no si estoy haciendo dardos mira lo que ya tiene aquí la puerta de metal y todo poquito a poco poquito a poco que cuesta mucho las cosas de metal esta pared de piedra aquí pega un poco cantazo no sobresale aquí el metal ese fue el simpático de niebil y dice no esto aquí queda bien vale niebil lo que tú digas la tendré que modificar no claro es que está un poquito motillo la valla ahí sí sí bueno yo no he visto ningún quetzal todavía en este mapa yo tampoco y mira que me vamos a la aventura me estuve dando vueltas para buscar eso cueva de estas que están por ahí que están todas las que encontré están ocupadas y no vi ningún quetzal y me recorrió bastante mapa la verdad con el pájaro sí pues a ver si tenemos suerte yo no tengo narcóticos sólo me traigo flechas vale yo creo que tengo aquí pero tú tendrás supongo no para no digo por ti sí 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 tengo 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 lo que no sabía cuánto tenías totalmente pero sí y los armarios no lo pongáis así en fila te ocupan mucho tío así tengo que hacer una modificación de la casa esto ya te dije la casa está en obras y así no va a quedar está claro porque si lo pones de lado te caen un montón claro claro en modo libro esto no va a quedar si no te preocupes verás bueno al principio lo pones como sea no exactamente en plan al principio es todo más práctico no todo más en plan paso de todo pero luego ya verás que bien lo que es de este servidor es que tiene lo del la protección esa para y veo que como veis todo tiene pin o sea yo no puedo mirarle lo que tienen los morteros y en el smith y ni en ningún lado le puede poner código pin a todo y en los fuegos en todo si no se olvidan algo que no no en las forjas tampoco puedes mirar no no está todo bloqueado hostia que bien o sea está bien hecho quiero decir aunque deje la puerta abierta te entre alguien no te puedo quitar nada sí 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 pues me parece muy acertado eso y el lodo esté 112 ver aquí sí sí es el traído ahí para tamearle pero vamos yo sé bueno pues a ver llevo carne vale cocinada para nosotros vale llevo 100 200 300 460 cubos yo creo que con eso nos dará y si no pues coger el arco barrio por ahí vamos no no con eso seguro que te sobra y luego tengo 145 justos dardos bueno de sobra yo creo así que cuando a ti te parezca pues lo que habría que ir con un solo pájaro con un solo pájaro claro 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 hay que ver el que más peso pueda cargar básicamente y el que más estamina tenga saber si pues tiene todo no se esta es una mierda vale este ni le miramos 19 esto le dejamos ahí 114 seguro que el tuyo tiene más cuánta estamina tiene 855 y de peso de peso carga 201 hombre mío tiene 864 de stamina y 181 de peso creo que igual mejor el tuyo lo malo es que se cansará a ver intenta ponerte vale he cogido un todo no pasa nada pero me vengo aquí a la esquina se mueve bien te he cogido a ti bueno bueno así iríamos bueno mejor igual que conduzca yo y tú disparas con él lo tanto pero bueno pero vamos a hablar lo vamos a buscarlo si quiere lo que así primero mejor eso a ver a ver si encontramos un quechal bueno como no conocíamos las zonas por donde salían los quechal en este mapa pues estuvimos dando una vuelta por bastante parte del mapa y no encontrábamos ninguno o sea estábamos desesperados ya no sabíamos por dónde ir por dónde buscar no sé si era mala suerte que igual nos dejamos alguno que no vimos pero nada yendo investigando por el mapa pues al final encontramos la zona de del desierto que han hecho en este mapa no es un bioma pero bueno es una como una zona desértica y estaba muy chula ostras el desierto si el desierto pues igual a ver si va a estar por ahí por el desierto oye por probar vamos y la gente avisa a la derecha ratora de izquierda un rex rex puede llegar arriba arriba a la derecha o no lo suyo sería aquí yo creo lo suyo porque no vale vale si no es que si llegas a la derecha a la derecha está para la derecha ahí que hay águilas y todas dios mío esta isla es que por aquí no había visto a nadie por aquí ya puedo parar vale pues que llegamos a bajar abajo y nos ha atacado seguro tío que de bichos no allí hay un argentavis mirándonos de reojo la vez ves como se ha quedado parada mirándonos como diciendo que hacéis aquí nada está chulo una zona así como desértica bueno en verdad no es un bioma de del juego pero se la han currado en el mapa madre de dios 42 grados mira con las cuatro matojo por ahí no sé con carnos madre mía petece a la zona de salpedrusco si a ver si hay cristal y todo aquí qué fuerte aquí sí que tenemos que elegir bien el sitio de parar desde luego no apuren mucho no 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 ya me está bajando la vida por el calor me voy a quitar la ropa te lo has cargado no? sí bueno pues vamos alejarnos de aquí un poco porque por el calor me está bajando la vida venga pues vamos bueno por el desierto parece ser que tampoco sale en quetzal o por lo menos no vimos y como habéis visto pues calor hace estragos y cuando me di cuenta estaba muriéndome rápidamente porque me bajo la vida un montón Así que decidimos ya irnos otra vez para casa de Joaquín Aunque primero nos acercamos a la costa Para refrescarnos un poquito por agua Y ya nos volvimos para su casa Ya dijimos que bueno Conseguiríamos un Argentavis para ir más tranquilos Bueno, pues nada Pues nada, esto es lo que hay A ver si se gane otros no Se ha disparado al suelo Le he dado al dodo, tío En mi pantalla me aparece al dodo Pues yo veo el dardo aquí en el suelo Tío, te hago una screen si quieres Le estoy viendo el dardo en el pecho Pues yo lo veo aquí en el suelo, tío A ver, voy a intentarlo otra vez Que ha fallado, tío Ahora sí que lo veo Ha fallado, tío, la verdad Aún dentro de un dodo indefenso y falla Toma screen Le echo una screen Mira el dodo que atraviesa la pared Dodo Mira, ahora te veo darle a la muralla Bueno, se ha quedado en el aire realmente Se ha bugeado, se ha bugeado A ver, mira Ahora sí Cuanto torpor tiene este bicho, tío Pero lo que me estás atravesando con el cañón Mira ya, ya está, tío Venga, va Vamos a pegarle un tameo Rápido y sencillo Que me queda bugeado Ah, sí Yo salto encima del corpio, me queda bugeado, tío Hostia Espérate, le llamo Ahora Bueno, pues nada Pues voy a irme ya para acá Vale Ya otro día A ver si encontramos Sí, hombre Seguro que sí Bueno, me voy a dar una vuelta por la parte esta derecha Que no hemos ido A ver si veo algún Por pura casualidad ya Mira, aquí se están haciendo al frente tuyo también una base Madre mía No hay problema, ya estoy poniendo medidas Bloqueando el acceso Sí Bueno, ya decidí volverme a casa Y digo, bueno, voy a ir un rodeo para ver si encuentro algún quetzal Por una zona que no había pasado tanto Y bueno, encontré algunas cuevas de estas naturales Que están chulas para hacerse una casa Aunque no me convencen porque las Básicamente las entradas eran por agua Y era difícil meter animales de tierra Pero bueno, os las enseño para que las veáis Ya verás que Ya veréis, hay un montón por el mapa No he descubierto aún todas Pero son muy chulas Mira, encuentro una cueva ¿Dónde? Por aquí en una de las islas que tienes por ahí detrás de la isla flotante Ah Una cueva que se entra por agua Está todo llena de agua dentro ¿Y qué tal? ¿Hay cosas dentro? Bueno, una cueva vacía, digamos, pequeñita Ah, vale Una entra por un lado y otra por otro Oye, pues es chula, eh Y no hay nadie, eh Pues oye No me desagrada, eh ¿Tú mismo? Lo único que he quedado es eso Por dentro está todo llena de agua, tío Eso es el rollo Que también vas a escuchar todo el rato ¿El qué? El chapoteo y eso Es un poco rollo Pero oye, que estás solo y no te molesta ni Dios Es muy hondo, no es Bueno, si pones una fundación y no le llega el agua estaría bien Es una fundación y dice que le llega Ah, si le llega, vale Sí, sí Y como unos 5 o 6 metros de profundidad Ah, ostras, vale Pero bueno, que dentro tiene como una especie de cornichita Donde podrías construir Y de hecho, no es un rato Y de hecho, no es muy bien Y de hecho, no es un rato Te ha gustado, te ha gustado Hacen la vida así rollo primitiva De verdad Mira Fago he encontrado otra cueva Que se entra por el agua A una montaña muy grande Y que tal es por dentro Espera que descanso y entro Ah vale Uff, gigante Que bien Pero gigante, gigante Y tiene hasta plantas y árboles dentro Madre mía, en serio En serio, tiene árboles Y plantas para que con el pobre Cristal Joder Lo que pasa es que es una pena que si construyes dentro Se va todo eso No, no, pero es tan grande Que puedo construir otra zona donde no haya Ah Cristales en el agua Tío Un montón Está chulísimo Pero gigante Lo que la entrada está por el agua O sea, si entrar aquí con animales de tierra Igual hay otra entrada por algún lado Pero que grande es esta cueva Tío Buah, hay piedra Hay de todo aquí A ver si hay Como haya metal Me mudo aquí Pero le falta metal Vale Vale, me acaba de tocar una Mastercraft Espino Saddle No, no 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 Yo creo que si Que grande es esta cueva Tío Solo tiene esa entrada Solo tiene una entrada Ah No me gusta la entrada Tío Pero con palmeritas y todo Esto es un lujo Tío Y cristal Lo único que no hay metal Pero bueno Oh, y un rex dentro Acabo de ver un rex dentro LOL Tan grande es que no lo habías visto No, no Por eso que acabo de dar toda la vuelta Y hay un rex ahí Y hay pájaros y todo Ok Ok Bueno, no, no No se ha espaneado aquí Porque si no puedo donde ha entrado ¿Sabes? Hay esplanadas perfectas para hacerte la casa Oh, esto que chulo es para hacerte la casa Tío Está como en un montículo Tío Así todo cubierto De piedra Está chulísimo Pues eso es una buena opción para casa Esa cueva ya son esta Es que para mí una buena casa tiene que tener acceso para todos los animales La verdad Ya, claro Es que lo malo Para entrar por aquí Tienen que entrar Hasta incluso un mosasaurio, ¿sabes? Entonces si no Desde un mosasaurio hasta un prontosaurio Yo creo que por aquí Un animal de estos grandes de agua entra La puerta es grande Entra seguro Un mosasaurio o un plesio entra Adentro Lo malo es que claro Para entrar con un animal de tierra Tienes que entrarlo por el agua Ya Es un poco coñazo Donde digas que hay otra cueva es la misma montaña que arriba Sí Otra cueva arriba Que solo puedes entrar con pájaros Madre mía Esta ya es solo para pájaros Oh, qué chula es también Bueno, esta Esta es de piedra realmente Tiene varias entradas Hostia Hostia Y a esta puedes entrar por aquí Con animales de tierra Tío Qué guapo, tío Casi que me ha gustado Sí, pero por aquí no Es muy bajito el techo Por aquí no entra un Un reni de otoño Nah No me acaba de convencer, ¿no? Donde lo haría V لا No me ha gustado No me ha gustado Tiene Tiene Sentir than de Tiene De ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!